El triunfo de Andrés Manuel López Obrador El líder de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, contaba con infinidad de simpatizantes, quienes en cada ocasión aprovechaban para hacer pública su confianza en dicho partido, pero un grupo interdisciplinario tuvo un papel de suma importancia, la plataforma abre más los ojos Un DT no es nada sin su equipo W5A3, abre más los ojos, arroba abre más los ojos, y un 27, 2018 abre más los ojos es una plataforma cuyo principal objetivo fue divulgar la campaña de la hora presidente electo, López Obrador, estrategia que fue reconocida por páginas como Merca 2.0 y Forbes, durante una entrevista realizada por Forbes, el equipo multidisciplinario habló sobre los puntos que mantuvieron a flote la campaña, Y mencionaron que mientras candidatos gastaban millones en difusión en redes sociales ellos se apoyaron en la creatividad Alberto Lujambio, editor y escritor, aseguró que la campaña de AMLO fue la más interesante en la historia de nuestro país, se convirtió en la campaña electoral más interesante en la historia de México, hasta la fecha no había una que hubiera logrado cambiar la intuición En lugar de meter lana a muchos espectaculares o hacer lo que hacía Ricardo Anaya, que pasaba un video muy malo y le metía millones a la pauta, nosotros hicimos lo contrario, ni un solo centavo y capturamos la conversación Ellos son el equipo detrás de Abre más los ojos, la estrategia de campaña de López Obrador que al concluir elecciones tuvo cerca de 98 millones de impactos, sin invertir un solo peso de pauta Por, arroba maferna barro 25 htps 2. barra barra t punto co barra forix 9 r 3 y, forbes mexico, arroba forbes México, julio 20, 2018 El equipo se formó con alrededor de 30 personas y fue integrado por Tatiana Klobutjer, coordinadora de campaña del líder morenista Y si en algo coinciden los integrantes de Abre más los ojos, es en que la mercadotecnia política dio un giro de 180 grados en un país en el que los medios se abarrotaron con spots y lo tradicional Con información de Forbes y Merca 2.0 anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments